En la categoría sub-17 y sub-20 se desarrolla la Flamengo Cup de Fútbol en la cancha del Barrio La Libertad. Bueno, el balance ha sido muy satisfactorio. Los clubes de Barranca Bermeja que son los que estamos ahorita en espera del torneo nacional han mostrado en un nivel muy alto su competitividad y bueno, esperemos que la segunda fecha tenga toda la mejor actitud y ganas y los jugadores puedan dejar todo en el terreno de juego. En el torneo participan dos equipos de la región. Se tratan de los onsenos de Aguachica y Sabana de Torres. Son dos equipos aledaños de la ciudad de Barranca Bermeja y bueno, jugar con un equipo de afuera es importante y así también los chicos pueden probarse a sí mismos y los jueves también de qué están hechos. Son 10 equipos distribuidos en dos grupos. Este es el sistema de campeonato que se utiliza por parte de la organización. Bueno, el sistema del torneo son dos grupos de cinco. Juegan todos contra todos en cada subgrupo. Pasan los dos primeros, juegan semifinales y ahí sale el finalista. Dos categorías las que se dan en este torneo que abre un espacio para la preparación de estos equipos en futuros torneos nacionales. Ha sido un poquito apretado, un poquito saturado, pero hemos podido sacar el torneo adelante. La Flamengo Cup irá hasta el próximo 28 de mayo, donde llegará a su fin.